Bueno, vamos a aprender a poner texto en columna, ¿vale? Esto es lo que vamos a hacer, ¿vale? Va a quedar así. Hemos cogido un texto, lo hemos pegado de internet, tiene que ser un texto largo, ¿vale? Porque si no, no se va a ver bien el efecto de las columnas. Y lo hemos puesto en tres columnas, con una línea en medio, y luego le hemos puesto guiones, de modo que cuando salte una línea, se ponga el solo, se separen sílabas, ponga un guión, y ponga el siguiente resto de la palabra. Esto es muy fácil de hacer, ¿vale? Le doy archivo, nuevo. Voy a hacer un documento en blanco, y me meto en internet, y busco algo como esto. He buscado Spiderman, buscado algo que os guste, ¿vale? Le deje copiar, y ahora, ojo cuidado, empezamos, ¿vale? Pegar, pero no pegar cualquiera, sino pegar textos sin formato. Para que no tenga los enlaces, las letras azules, etc. Y ahora recordad cosas que tenéis que hacer con el texto. Primero, tenéis que justificarlo, para que quede alineado por los dos lados. Luego le ponéis un poquito de sangría, si queréis. Luego el interlineado lo vamos a dejar, porque es un texto largo, ¿vale? Uno y medio ya sería demasiado, lo voy a dejar así. Y, bueno, tendría que comprobar la ortografía, no la voy a comprobar, pero vosotros lo hacéis. Y antes de seguir, le doy a guardar, ¿vale? En el equipo, le doy a mis documentos, le digo, mira, guárdame los de mis documentos. Con el nombre Spiderman, ¿vale? Ya os digo, ustedes ponen el texto, un texto que os guste, algo que os parezca interesante. Y ahora vamos a las columnas, ¿vale? Selecciono todo el texto. ¿Ok? Le doy a la pestaña, diseño de página. Y aquí en el botón columnas, le digo que quiero tener dos columnas. Lo más fácil, ¿vale? Y me lo pone en columna. ¿Ok? Es muy fácil, no tiene ninguna complicación. Vamos a suponer que quisiéramos algo un poco más avanzado. Lo voy a poner en tres columnas, ¿vale? O lo podría poner en columna a la izquierda, una a la izquierda estrecha y una a la derecha ancha. O al revés, izquierda, ancha, derecha, estrecha. Pero imaginaos que quiero algo más avanzado. Si le doy al botón más columnas, me sale esta ventana donde tengo aquí las opciones en número de columnas, ¿vale? Igual que antes, uno, dos, tres, voy a poner tres. ¿Ok? Y si yo no le digo otra cosa, cada columna es igual de tamaño. Porque pone columnas de igual ancho. Ahora si lo quito, ya puedo cambiar el tamaño de las columnas. Puedo poner, por ejemplo, que la primera sea un poquito más ancha. Y las otras se ajustan. El espaciado lo voy a poner un poco más pequeño. Y estas dos las voy a dejar, está un poquito más grande. ¿Vale? Cinco, está cuatro centímetros y cuatro centímetros. Y luego voy a poner una línea entre columnas, para que salga una línea. Si le doy a aceptar, fijaros como esta columna es un poquito más ancha que las demás. Y tiene línea entre las columnas y esta columna un poco más ancha y esta es más estrecha. Hay una cosa que queda un poco regular cuando hago las columnas, que es que al justificar lo que hace Word, es meter espacio entre las palabras, ¿vale? Y a veces queda mucho espacio como aquí. ¿Ok? Y queda un texto un poco regular. ¿Cómo se arregla eso? Muy fácil, metiendo guiones, escribiendo. Sabemos que cuando vamos a terminar una línea, si se nos queda una palabra a la mitad, la separamos por la última sílaba, ponemos un guión y pasamos a la siguiente. ¿En Word hay que hacer eso o no? Él lo hace automáticamente. Simplemente le damos a guiones, automático. ¡Ping! Y él solo, fijaros como separa, Fantas, guión, Ticos, Vengado, guión, Res, Leg, guión, Torres. ¿Ok? Fácil, ¿no? Pues esto es lo que vamos a aprender con las columnas, ¿ok? Lo hago corto el vídeo, luego podéis ir parándolo y viendo lo que hago y haciéndolo vosotros, ¿ok? Yo aconsejo que lo vayáis viendo conforme lo vais viendo. Vais haciendo cosas, paráis el vídeo y hacéis otra cosita. También que apuntéis los pasos porque luego en el examen no vais a poder ver vídeo ni nada. Y que practiquéis mucho, ¿vale?